Otra vez cometemos errores individuales, ya estaba el partido terminado. La bronca hoy pasa por la calentura, por no haber podido ganar habiéndolo merecido ampliamente. Siempre le doy la derecha a los referis, porque creo en ellos, el día que no crea más no dirijo más. Y bueno, todo lo que cobran o hacen es porque están convencidos que es lo correcto. Hubo jugadas increíbles, las tengo en la cabeza. El que vio el partido, bueno, ustedes sacarán sus conclusiones. Por eso es tan lindo el fútbol, es impredecible. Acá no es por puntos, pero no hay lógica. No hay lógica. Hoy Chacarita ha hecho un gran partido, ha jugado al fútbol, ha creado situaciones, ha errado. Hubo otras situaciones que las terminamos mal, pero siempre llegando en posición de gol. Así que esa es mi gran tristeza y bronca de pasar en 30 segundos, un día en donde podíamos estar felices, contentos, habiendo jugado, habiendo jugado un gran partido, a sentir este empate como una derrota prácticamente. Sí, Chacarita sabemos lo que nos cuesta, lo que va a sufrir, lo dije siempre, vamos a sufrir, vamos a hacer líos, pero vamos a sufrir porque hoy el 80% son jugadores del club, más algún desconocido. Desconocido, en buena forma lo digo, entonces todo nos cuesta, todo nos cuesta. Yo siempre dije que no se negocia la entrega, que no se negocia la entrega, el correr, el entusiasmo, el contagio, pero nos estaba faltando el fútbol, nos estaba faltando el juego, que nos va a faltar, porque es una categoría complicada, donde las canchas no son buenas, donde no se puede jugar siempre bien, pero hoy creo que el equipo dio una demostración de buen fútbol, nombrés a quien nombrés, nombrés a quien nombrés, Piri, Huanca, Carela mismo haciendo un trabajo sucio, que bueno, al último estaba muy cansado, que debuta, hizo un muy buen partido, tuvo dos posibilidades clarísimas, o tres de gol, pero fue... No todos los partidos van a ser iguales, pero hoy sí, Chacarita jugó al fútbol, creo situaciones, y bueno, nos faltó concretarlas, ser efectivos. No pudimos dar vuelta al resultado con Flandria, no pudimos dar vuelta al resultado con Colegiales, con Morón, bueno, a mi criterio los últimos tres partidos no merecimos perder ninguno de los tres, pero sobre merecimiento no hay, o sea, no hay con qué pelear, o sea, no sacan, o sea, no hay merecimiento, sino en lo que pasa, un equipo puede jugar bien y la pifías en la última jugada o te equivocás en la última jugada y te empatan el partido como nos pasó hoy, o lo perdés. Pero sí, sirve el haber sumado, ¿no? Nosotros tenemos que sumar la mayor cantidad de puntos posible y después ver a dónde nos encuentra, pero tenemos que sumar y bueno, ya te digo, si hubiésemos empatado también los tres partidos anteriores hubiese estado bien, pero no se dio, cortamos una racha, hubiésemos querido que el Clásico sea con un triunfo, con un triunfo, lo que sí, lo que sí, ya te digo, y lo expreso es tanta superioridad que hubo dentro de la cancha a favor de Chacarita, obviamente no me dejan mentir, en juego y en... y en situaciones de gol, ¿no? Ellos fueron efectivos.